Buenas tardes, somos Isabel y Miguel, venimos de Uruguay y recomendamos vivamente los servicios de Incredibil Travel. Yo los conocí por internet por las buenas referencias que tenía y esas buenas referencias las he confirmado ampliamente. Confíen en la empresa, hagan transacciones por internet, reserven sus tours si les resulta cómodo a través de Paypal que no van a tener absolutamente ningún problema. Marco Antonio es una persona destacada por su cordialidad y gentileza y van a obtener de su visita a Perú con esta agencia más de lo que esperaban encontrar. Gracias por ver el video.